Tu vida cambió ¿Sabes escoger tu limón sueps? Limón sueps, sabes escoger Genial Anda mucho, gasta poco, 4, 9 a 2, 100 1.360, es mi AXGT Es mi AXGT Es mi AXGT Genial, genial, genial Me gusta su línea y me gusta su genio Me arrucina su consumo y me emociona su nervio Es mi AXGT Es mi AXGT Genial, genial, genial She wore blue velvet Bluer than velvet was the night Cuerpos Danone Desmatados Danone ¿Qué mayonesa le da más ventajas? ¿Echa a mano? ¿O siempre a mano? Así a veces se corta ¿Así? No se corta Así peligrosa si no es recién hecha Así días y semanas como recién hecha Mayonesas envasadas Todas son ventajas Adiós Hasta mañana Llegan los Madelman 2050 Con la fuerza Magnetron Los hombres Cota vencen a la gravedad Y desenmascaran a los terribles Zarkons Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves Lo pueden todo Madelman 2050 El poder es tuyo De Exil Aquí viene Nacho El más pequeño de la casa ¿Sabe que de la mañana? Tengo para él una botella de leche fresca Mmm, las provisiones Congeladas frías o del tiempo Mamá es la única que se acuerda de llenarme Parece muy fina, ¿verdad? Pero cielos, ¿cómo me trata? No te acalores, Jaime Frigoríficos congeladores Philips Por muchos años ¿Te cuesta mantener tu línea? Prueba la línea Sante Salsonesa Queso en lonchas Y queso en porciones No te pesará Tienen mucho sabor Son bajos en calorías Y mantienen tu línea en su sitio Sante Sabores que llenan Pero no pesan Es un día perfecto Sé que estás aquí Noto tu presencia Vienes hacia mí Es el sabor Mezco de Sprite Gispeante y claro Prefiero Sprite Sprite Está muy claro Sprite Prefiero Sprite Este verano Sopla con más fuerza El Tornado de Cam Y con un nuevo sabor Super, super refrescante Los Tornado de Cam Y soplan fuerte Solo en cambio se encontrarás Los tiempos han cambiado Cambia a EpiLady El método de depilación Que con su sistema exclusivo de espiral Extrae el vello de raíz De forma cómoda Limpia y eficaz Respetando la suavidad de tu piel Porque tu piel es suave Y valoras tu tiempo EpiLady La depilación ideal Para la mujer de hoy Exija la garantía De productos tecnológicos Protecto Si no puede dormir Porque lo que más le gusta es la cola Dale cola para niños Dale casera cola sin cafeína Con los ojos cerrados